Donde se produce la noticia, ahí está, Noticia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Bien amigos de Diario Libre, seguimos con esta transmisión en vivo, en vivo desde el sector almohada primero de Santo Domingo. Estamos a la espera del desenlace de esta terrible situación que se ha generado desde horas de la mañana acá en este sector, en la calle 20 específicamente, donde ahí vemos en esa vivienda que permanece con la puerta abierta, se encuentra el señor Fernando Mercedes, Fernando Mercedes, quien mató a su esposa, cuyo cadáver se encuentra aún en esa jipeta, que está al lado de la camioneta de la Policía Nacional. Un hombre se atrinchera en casa tras matar a su pareja y herir su hijo en Santo Domingo Este. Santo Domingo Este, un hombre se mantiene atrincherado en su vivienda luego de matar a su pareja en un hecho registrado en el sector de Almarrosa Primera en Santo Domingo Este. La víctima fue identificada como María Dolores Marte y tenía varios años de relación con el victimario. En el hecho, el hombre también hirió al hijo de su pareja. Decenas de agentes policiales mantienen acordonada la zona y tratan de negociar la entrega del hombre, que según los vecinos, ha expresado que no va a coger 30 años de prisión ni se va a matar. El hombre permanece armado dentro de la vivienda, mientras que el cadáver de la mujer está en el vehículo en el que se encontraba al momento de recibir el disparo. La tragedia se registró alrededor de las 11 de la mañana, según miembros del sistema 911, que asistieron a las escenas tras las llamadas de los vecinos que alertaron sobre lo que pensaban que era un atraco. Al lugar llegó un sacerdote buscando algún tipo de acuerdo con el hombre, pero hasta este momento no ha habido forma de que este hombre se entregue, manteniendo en suspenso a las autoridades en casi 7 horas. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto.